Las redes sociales se han encargado de difundir un sinnúmero de casos de animales maltratados y abandonados y en la necesidad de construir un centro de rehabilitación y esterilización en la ciudad, los animalistas de corazón convocan a un bingo para recaudar fondos que permitan avanzar en este proyecto. Por eso les invito el próximo 27 de noviembre a nuestro gran bingo bazar que se estará realizando con el objetivo de recaudar los fondos para esta reconstrucción de nuestro centro de esterilización y rehabilitación de animalitos en Barranca Bermeja. Algunos de los premios que entregarán se suman a esta causa común y serán de gran utilidad para los participantes ya que les ayudará a controlar la proliferación y así se evitará que muchos seres sintientes se enfermen o como algunos quedan en condición de discapacidad. Ustedes pueden adquirir sus cupones, escríbanme en al whatsapp y aporten 20 mil pesos para que puedan participar en estas rifas sorpresas. Ayúdenme a tocar a los empresarios, a los amigos con estos premios para que sea un evento bien grande donde vamos a tener muchas actividades especiales alrededor de nuestros animalitos de compañía. Recuerden, Centro de Esterilización y Rehabilitación por Amor Apaca es un legado de nuestra señora amiga Doña Marielita de Gordillo con el cual pretendemos hacer un gran impacto social sobre la vida de nuestros animales en Barranca Bermeja. Por Amor Apaca así se ha dominado este espacio que permitirá albergar, rehabilitar y hasta esterilizar a quienes hoy han sufrido el flagelo de la indiferencia humana y que requiere la atención a sus necesidades. Recuerden, Centro de Esterilización y Rehabilitación por Amor Apaca es un legado de nuestra señora amiga Doña Marielita de Gordillo con el cual pretendemos hacer un gran impacto social sobre la vida de nuestros animales en Barranca Bermeja. Los animalistas de corazón esperan la masiva participación de los barranqueños este 27 de noviembre en el Parque Infantil.